¿Qué pasa familia? Bienvenidos a mi canal, soy Cabal y hoy traigo un vídeo diferente, hoy no tenemos un gameplay, sino un unboxing de LEGO Dimensions, animales fantásticos y dónde encontrarlos, ¿vale? Vamos a ver, esa cámara buena, bueno, la vamos, lo hará más de otra manera. Pues nada, chicos, vamos a ver qué nos viene, a ver, toca, la pegatina nos sale, que nos sale, vale, a ver la otra. Dios, cómo le cuesta salir, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, nos viene la pieza principal, viene aquí esto, y ya está, nada más. Vale, vamos a dejar aquí la cajita. Vamos a ponernos de ello, esto que es, eh, montaje, imagino. Ah, sí, vale. Uy, que se cae la caja. Aquí hay algo que molesta, vale. Como podéis ver, tengo la herramienta que me venía con el starter pack, para montaje. Vamos a montar esto. A ver qué tenemos aquí. Bueno, las piezas por aquí, otras que las voy a poner por acá. Ah, se me ha caído una pieza. Espera que las recupero. Vale, chicos, ha recuperado la pieza. Vamos a abrir todas las demás. A ponerlo todo. Ay, ay, esa. Ay, esa. Normalmente no lo haré así, pero como vamos a montarlo todo, en esta, la voy a hacer para el final. Vale, a ver. Primero, esta sí que la abriré, porque aquí está Newt, que es de aquí de donde se ha caído esa pieza. Vale. Vamos a montar primero a Newt Scamander. A ver qué tenemos aquí. Vamos aquí, el cuerpo. Vamos, la cabeza. Ahí está. Ahí está el peluco. Ahí está. Con ese peinado tan suyo. Y nos falta... ¿Dónde está el cuerpo? No está en esta bolsa, ¿no? No, no está en esta bolsa, no está. A ver, cuerpo. ¿Dónde están las piernas? Piernas. Piernas. ¿Dónde están las piernas? Piernas. Pues no las veo, ¿eh? Ahora sí que estoy flotando. Y aquí tampoco están. ¿Me han tancado o qué? Estas tendría que haberlas separado todas. Piernas. ¡Ah, mira! Sí casi no se veían, como son marrones. Vale. Aquí están las piernas. ¡Ay! Tenemos a Newt. A Newt. Y nos falta... Pues no sé si la varita es esto, ¿no? Pues no tengo ni idea. Bastón. Bueno. No sé. De momento, sí va a ser esto su varita. Aunque honestamente creo que no lo es. Pero bueno. Vamos a ponerse la... Me parece que Newt era diestro. Y vamos a ponerlo en la peana. Ahí estamos. Y ya tenemos a Newt Scamander. ¿Vale? De acuerdo. Siguiente punto sería... Vamos a mirar aquí. Para que se vea. Mira, sí. Creo que es el palo ese. El otro será de... Vale. Lo iré viendo. Porque es que esto puede ser larguito. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 No, esto es... Esto es... Sé que... Son los dos... No tengo que ver... Las patas... A ver... Vale... Las patas... De acuerdo... Tenemos dos... De estas... A ver... Se encajan... Ahí estamos... Esta... Esta y esta... Esta y esta... Hay que meter... Hay... No... No... Y estas... Y estas... Las piezas... Estas... Las piezas... ¿Qué más... ¿Qué más... ¿Qué más... Esas... 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 No... No entra... No entra... Las patitas... Las patitas... Que imagino... Que irán así... Esta... 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 Y esta... Como mola... Vale... A ver... ¿Qué más... Tenemos... Vale... La otra mano... Ya la tenemos... También... Vale... A ver... Necesito... Esta pieza... Y esta pieza... Vale... Ahora... La conforman así... Y... Y... No sé... Como conforma el resto... Vale... Lo suenan de la misma manera que antes... O sea... Meto esta por aquí... Esta por aquí... Veis... Aquí las cuatro piezas unidas... Vale... Vamos a ponerle... No... Algo he hecho mal... A ver... Estas dos unidas... Sí... Muy bien... Vale... A ver... Cagada... Esto así no... Encajamos con la pieza... Y sacamos... Así... ¿Vais que utiliza? La pongo encima... Las instrucciones a veces... Son un poco... Confusas... Vale... Ahora sí... Va tomando esta forma... Yo supongo que acabará siendo la cabeza... Sí... Tiene toda pinta... Oye mira... Me hacen hacer esto ahora... A ver... Y o sea... Cada vez aparece más a... Así que... De acuerdo... Ahora ponemos el pico... Pico de ornitorrinco... Pato... Y ahora... Los dos ojos... Uno por aquí... Y es que no entra... Iji... Otro por aquí... Vaya... El pico se ha soltado... Vale... Ya tenemos... Esto... Le ponemos ahora... Estas piezas aquí... Para acabar de conformar la cara... Oye... Que no lo... Que no lo estáis viendo... Vale... Vale... ¿Veis? Esto ya aparece... La cabeza únicamente... Lo que tenemos que hacer es... Ponerla... Ya casi lo tenemos chicos... Ya casi lo tenemos... Vale... Vamos a montar la peana... Que ya la estábamos montando... Hay que ponerle... ¿Por qué tres doradas y una negra? Pues no tengo ni idea... Pero es lo que ponen las instrucciones... Tres fichillas de estas... Y una dorada... Y una negra... A ver... Que no lo estáis viendo ahí... Ahora... ¿Veis? Las instrucciones dicen que es así... Pues así tiene que ser... Vale... Estos dos lingotes... Aquí... Estos dos ladrillos dorados... Esta chicos... Ya tenemos un niflas... ¿No? Ya tenemos un niflas... ¿Veis? Ahora lo encajo aquí... Voy a poner esta mano aquí... Y como veis... Ya lo tenemos... Como siempre... Hay algunas fichas que sobran... Porque son repuestos... Por si se pierden... Y tal... ¿Vale? Pues... Nada chicos... Hasta aquí ha llegado el unboxing... Hemos montado... Como podéis ver aquí a NIOT... Aquí tenemos al nifla... Como mola... Y tenemos aquí... Las puertas... ¿Vale? Con las elevaciones estas... Y las puertas... Que se abren... Vale... Y bueno chicos... Hasta aquí el unboxing... De hoy... Eh... Posiblemente hagas otros... De hecho... Tengo... Tengo más figuras... Que otro día ya las enseñaré... Eh... Tengo un pack de... De... De Jurassic World... También para montar... Que seguramente también... También lo haré... Y... Bueno... Si os ha molado... Dejad vuestros comentarios... Suscribíos... Y... Bueno... Eso es todo chicos... Cabal se despide... Adiós... ¡Es un rato! No... 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 ¡Suscríbete al canal!